Me parece que ya no vamos a poder mirarnos mejor Pero por qué no digas eso Te doy las gracias por todo lo bonito que eres Te extrañaré mucho Adiós, me explico, yo estuve con él En sus brazos mientras me besaba por última vez Porque mañana será con otra daltada Y me vuelvo a saber que a mi lado nunca volverá Al comienzo todo era perfecto Fuimos los dos sinceros Llegamos a un acuerdo, era algo pasajero Yo comprendí que un principio que solo era juego Y compretí mi capricho en algo verdadero Poco a poquito mi corazón se fue metiendo Muy despacito llegó el amor y fue creciendo Aunque sabía que un día lo perdería No podía aceptar la realidad todavía Pues yo vivía en mi mundo de paz decía Y sentía tanta alegría cada que me decía que me quería Sonría parecía que era todo verdad Mas yo sabía que mentía y lo debo confesar Anoche, yo estuve con él No exceso, Dollar Girl Music En sus brazos mientras me besaba por última vez Porque mañana será con otra daltada Y hoy me vuelvo a saber que a mi lado nunca volverá Aquí me encuentro besando tu belleza Pidiéndote perdón que no cumplí con mi promesa Quizás mañana podremos recordar De todo lo bonito que supimos disfrutar Eres la fruta prohibida de mis días Estando a tu lado siempre fue mi alegría Quiero que sepas que yo nunca olvidaré El sabor de tus labios que siempre llevaré Y quiero que esta noche siempre viva en tu alma El modo que me besas y que no me importa nada Me duele todo el corazón saber jamás Te vas de mi vida y ya no volverás Anoche, anoche, yo estuve con él No exceso, Dollar Girl Music En sus brazos mientras me besaba por última vez Porque mañana será con otra daltada Y hoy me vuelvo a saber que a mi lado nunca volverá Amor, no es necesario que me pidas perdón Aunque tal vez nunca sane la herida en mi corazón Sin embargo te deseo en la vida lo mejor Por favor solo besame y no me digas adiós No me digas nada, no quiero escucharlo Porque tu mañana te harás de mi lado Y nunca volverás, vas a ser hombre casado Quizás te acordarás, pero va a ser el pasado Por eso esta noche mejor no vamos a hablar No tengo ni un reproche, yo no me voy a quejar Quiero pensar que estoy dormida, nunca despertar Así que dame para siempre contigo soñar Adiós amor, que seas feliz yo te deseo lo mejor Aunque no sé si yo me muera de dolor Yo no voy a llorar, voy a resignar Pero nunca te voy a olvidar NEO Exclusive Dollar Girl Music